Y abuelito busca empleo en la Ciudad de México, su imagen se viralizó en redes sociales pues carga un letrero en el que ofrece sus servicios como chofer o repartidor ya que tiene familia que depende de él. Este hombre de 74 años indica que cuenta con licencia vigente y asegura que es responsable. Si a usted le interesa apoyarlo puede comunicarse al número que comparte ahí en su cartel es el 55 27 64 07 67.